Bienvenidos a un importante acontecimiento en la educación secundaria de sus hijos. Una o dos veces al año, padres y maestros se reúnen a conversar sobre el rendimiento escolar de los alumnos y sobre cómo usted puede apoyarlos para que les vaya bien en sus estudios. Las escuelas le avisan de varias formas, por medio de una carta, o de un cartel en la escuela, o en la agenda del alumno. Y a través de estos, se les invita a reunirse con los maestros de sus hijos. A este evento especial se le llama Reunión de Padres y Maestros. Esta semana nos llegó una carta, Saad. Así es que veamos de nuevo tus notas antes de hablar con tus maestros. Sin duda quiero hablar con tu profesor de matemáticas. Saad, ¿todavía quieres estudiar programación computacional? Sí, creo que sí. La libreta de notas le dice en qué rama su hijo anda bien y en cuáles necesita algún refuerzo. Para hacer preguntas específicas sobre el rendimiento de sus hijos en cada rama, los padres se reúnen con los maestros. Bienvenidos a la reunión de padres y maestros. Si lo desea, puede traer a alguien que le ayude con el inglés. Algunas escuelas hasta le pueden ofrecer un intérprete. Cuando asista, no olvide traer la libreta de notas. Ahí aparecen los nombres de todos los maestros de su hijo o hija. Estas reuniones generan mucho interés entre los padres. Y los maestros aspiran a conocer a los padres de sus alumnos. Dado que a la mayoría de los alumnos les va mejor en algunas asignaturas que en otras, los maestros les sugieren a los padres cómo participar para ayudarlos a avanzar. Y si sus hijos están aprendiendo inglés, no deje de hablar con el profesor de ESL. Los padres recién llegados también intercambian impresiones con otros padres sobre el sistema escolar. Así logran entender el papel que ellos juegan al apoyar a sus hijos a seleccionar los cursos más apropiados para cuando se gradúen. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Mucho gusto. Me alegro que hayan podido venir. Sad me dijo que vendrían. Siéntense, por favor. Bueno, como pueden ver en sus notas, a Sad le está yendo muy bien. La verdad, se esfuerza mucho. En matemáticas, tiene un 73%. Él podría mejorar su nota. Así es. Actualmente está teniendo dificultades con la unidad de resolución de problemas, pero me alegra que se interesen, ya que su apoyo es muy importante. Sad dice que quiere estudiar programación computacional. Estupendo. Esto se estudia tanto a nivel técnico como universitario. Todo depende de los cursos que escoja ahora. ¿Que él escoja? Sí, que él escoja. Con su ayuda, por supuesto. Los cursos que tome ahora determinarán si Sad irá a un instituto técnico o a la universidad. ¿Y cómo saber qué opción es la mejor? Le recomiendo que eso lo conversen con la orientadora. Elegir los cursos idóneos para las futuras carreras es un poco complicado. Ella los guiará y le será más fácil la selección. Los orientadores les brindan valiosos consejos para que sus hijos alcancen sus objetivos vocacionales después de la secundaria. La misma noche de la reunión, usted podrá hacer una cita y hablar otra vez con la orientadora en persona o por teléfono. Yo soy la orientadora de Saad. Siéntense, por favor. ¿Les parece el jueves 7 de diciembre a las 4? Sí, a esa hora está bien. Bueno. En ese momento, la orientadora le responderá otras preguntas sobre la vida escolar y las clases del alumno. Hola, Saad. Ya volvimos. ¿Y qué les dijeron? Dijeron, solo cosas buenas de ti, Saad. Estamos muy orgullosos de lo que has logrado. Como ven, la reunión de padres y profesores es una parte crucial del progreso del rendimiento escolar de sus hijos. Les ayuda a comprender cómo opera el sistema escolar, que los maestros les expliquen qué hace falta para lograr el éxito, y hace que sus hijos se den cuenta de la importancia del aporte de sus padres en su educación. Muchas gracias por llamar. Saad me pidió ayuda adicional, y con el impulso que ustedes le dan, le sigue yendo muy bien. Qué bien, qué bien. Una vez que conozca a los profesores de su hijo, le será más fácil seguir en contacto, en persona o por teléfono. ¿Red? Red. No pierda la oportunidad de venir a esta reunión de padres y maestros. Es la forma más sencilla de asegurar el éxito en la educación de su hijo. Sí, le está yendo muy bien. Qué bueno, excelente. Me siento tan orgulloso de él. Datos y sugerencias para tener éxito en las escuelas. La escuela secundaria en 18 idiomas en www.settlement.org.edguide 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 www.settlement.org.edguide